Dini yo la quiero como tu, puta hecha culo, hecho el actitude Hoy te voy a buscar ponte la mini, que ita lo me trae en el Lamborghini Trévate encima de mi Like a B, 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 B Y ni yo la quiero como tú Te estás hecha, culo, hecha y la actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mini Que ahí te lo meto en el Lamborghini Grépate encima de mí Y ni yo la quiero como tú Te está hecha culo, hecha la actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene Que ahí te lo meto en el Lamborghini Trépate encima de mí Y ni yo la quiero como tú Te está hecha culo, hecha la actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene Que ahí te lo meto en el Lamborghini Trépate encima de mí Y ni yo la quiero como tú Te está hecha culo, hecha la actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene Que ahí te lo meto en el Lamborghini Trépate encima de mí Y ni yo la quiero como tú Te está hecha culo, hecha la actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene Que ahí te lo meto en el Lamborghini Trépate encima de mí Y ni yo la quiero como tú Es esta hecha culo, hecha la actitud